hola muy buenas soy neogames76 y aquí estoy con iban alfa y comenzamos el siguiente capítulo de este juego llamado minecraft saludo y aquí estamos los dos aquí estamos los dos y vamos a las rayas rojas y cositas a ver es que sabes que pasa cuando le doy a f9 se pone la barra roja entonces no tiene solución pero bueno a ver chicos vamos a ver solución de hoy buscar lana para hacernos ya las camitas porque yo quiero dormir y no puedo dormir porque no tengo ni cama haciendo de noche así que la encontraremos que encontrarás ya veo una oveja en el mapa vale tuve buscando otra que yo voy a encontrar esa oveja si encontramos una vendrá otra aquí hay una oveja por donde hay alguna hay más venga ya tío está lo dejan con todos los creepers hostia no me jodas estos son los que están ya si hay dos que están ya a ver no vamos a casa ya pero vamos a casa corriendo vale calla cabrón toma jaja está yo jodete hijo puta ven ven cabrón cuando te acerques como te exploten al lado te matan no me he esquivado menos mal venga corre pero no me dejes solo mamón todas espadas de iron son mejor que una hasta allá cabrón a lo que explote dale una vez y sal corriendo te va a estallar vale ahora te guía corre no 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 que si no nos mola tío no podemos hacer de día esto no es una sin previvencia otro 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 pero aquí no está la lana tío donde estás yendo vamos a buscar la lana habrá que subir para arriba o bajar más para abajo estoy buscando una oveja porque a mi en el mapa me salen pero a ti no a mi me saldrá lo que pasa que ahora es de noche y de noche creo que no salen muchas salen mal los monstruos ves está todo lleno de creepers se va a estallar no me ha hecho nada y además he conseguido madera vale aquí hay ovejas creo por aquí hay brujas corre que hay brujas no se pueden matar las brujas si ves brujas matan a las que ya vete corriendo te tiran veneno y como ellos te matan en nada vámonos a cada punto cortamos hasta que se debía no espérate vamos por aquí ya que estamos rodeados de creepers vamos a hacer una sección y vamos a poner el comando de día porque si no vamos a morir por favor espero que lo comprendáis pero tiene un motivo vamos a rodear y ya está rodeamos por el otro lado tú ya estás en de día ¿no? sí vale es que si no vamos a morir no si vamos a por las brujas tenemos que ir a todas las veces porque si no morimos y tú no tienes vida tú no tienes vida ahora tendré está muriendo de hambre acabo de comer ya pero me sale como que te estás muriendo ah no ya estoy en la vida no creo que a ver dónde está el asco de alana hay otro zombi ah mierda uno de estos que no se mueren te cago en la leche si se mueren el que me da asco es ese ese es el que me da rabia en el que tengo he conseguido otro arco hay más carne vale vamos por aquí veo vacas en el mismo mapa pues eso también nos viene bien porque es comida ¿dónde están las putas ovejas? si mi primo Javier está viendo este vídeo porque fue el que me dijo lo de lo de la tecla F si para quitarlo de la línea roja es que cuando lo doy a F9 que también el botón de grabar y también el botón de la línea pues no puedo empiezo a grabar se pone también vale hay vacas vamos a poner vacas acabo de escuchar como que caía ven maquita ven que necesito tu comida para que dale con la con mi tío no a veces el pico pega más que lo he probado dale con la espada hombre el pico pega más que la espada que va que si que lo mato antes pero la espada hace más daño pues parece que no pues parece que si como que me llamo Iván que si aquí voy a montar otro caracol chiquitillos de estos es el mod criatur pero no lo desactivemos ese mod oye donde están las cosas aquí tío aquí hay me voy a contar cosas aquí por favor no encuentro nada tío no lo hemos encontrado por ahí el fiel no hay algo vamos a ver por aquí en el minimapa tu ves cosas ves cosas animales pero no se diferencian mucho tío de lo que son aquí me sabe que hay algo es una vaca por aquí si pues ese suena a un zombie un zombie me voy a echarlo a la vez un zombie que lo soceo vaca 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 tengo una vaca lechera tú ve cabrón que si no no puedo coger es que estoy comiendo porque si no voy a morirme yo me quedo sin espada ¿ah no? ostia comida comida buena necesito comida buena vale que estaba comiendo comida podrida ay que tengo hambre eh he visto una oveja en el minimapa he visto una oveja corre vamos a por allá y aquí hay un montonazo de ovejas que ya te va a caer en los árboles con la espada de hierro de un solo toque me caigo a las vacas de un solo toque a ver por aquí arriba que se ve tú como te caigo no se la ves te mueres así que me voy a ir que no te caiga que he comido ya pero no tienes vida y la vida como se recupera pues comiendo carne podrida ah es que una cosa el hambre otra cosa es la vida pues no se recupera tío si poco a poco cuando comes carne podrida si se recupera pero es lento ¿dónde están las ovejitas? aquí hay algo tenemos un gran problema tío ¿qué te pasa ahora? tenemos un enorme problema tío no te veo no te veo te has pirado tío tenemos un problema gigantesco ¿qué te pasa? no te lo digo porque te va a quedar boca abierta no tenemos mira donde estoy yo tío mira el estoy detrás de ti el mapa tío vale nos ha quedado el negador del mapa hostia Pedrín como que nos ha quedado tengo el mapa lo más grande posible así que yo lo podré ver cuando nos acerquemos pero nos hemos ido súper lejos ahora para encontrarlo no creo que cueste mucho pero podemos encontrarlo además yo tengo el mapa grande si pulsa X se ve el mapa grande pero la zona donde estábamos no la vamos a ver tan fácilmente digo yo que sí y macho aquí no hay ovejas tío en este puto mapa ¡eh! ¡eh! ¡estás tragando tío! ¿qué es? hay raya en el agua a ver el mosquito es claro ¿dónde están las ovejas? veo vacas pero ovejas no tío pero yo voy a por las ovejas por las vacas que necesito yo voy a por la casa tío a ver una cosa de color negra ¿esos serán vacas? no ¿sabes qué te digo? ¿qué? que esta parte ya que me voy a poner en creativo un segundo voy a cortar esta parte y voy a buscarlo con creativo ¿vale? la casa voy a encontrar las ovejas voy a buscar la casa en contra de abejas a por ellas toma ya están aquí ya te tengo ovejita por lo menos una voy a buscar la casa tío vale tú busca la casa yo voy a buscar las ovejas a ver tenemos una en contra en contra de la casa en contra de la casa tío en contra de la casa en contra de la casa tío en contra de la casa en contra de la casa en contra de la casa ¿qué pone el marcado? ¡ah! un zombie un zombie cabrón ¿te hay que transportar hasta aquí? ¡que no! ¿por qué? porque estoy buscando las vacas las ovejas tío si no es todo lo que hemos estado haciendo para nada vale yo voy a poner aquí el indicador tú busca el indicador y haz lo que tengas que hacer que yo ahora me me teletransporto cuando eso yo te digo y me teletransporto hasta donde estés tú vale ya tengo el el wipeout puesto aparte de que estoy matando un montón de vacas y tenemos un montón de comida bueno la que voy a que necesito yo claro a ver comida comer vale estoy aquí ne vale voy a ver por ahora solo he cogido uno no encuentro más ovejas solo he encontrado una no sé donde leches están las ovejas aquí tío solo he podido encontrar una si habéis visto un pequeño corte porque no encontrábamos la casa ya tengo puesto yo el indicador así que ya no nos perdemos vamos a subir para arriba porque aquí abajo no hay nada ya y a subir por arriba estamos en el espacio tío estamos a estamos a 214 metros de la casa tío vale ovejas vamos corre vete aquí en esplanada tío sí aquí hay por lo menos 5 bueno 4 hay nieve hay nieve tío por fin encontramos un bioma nuevo vale ovejas yupi tengo un montón de ovejas que guay de todos los colores hay aquí ya tengo lana voy a mirar aquí un poquillo nos podemos teletransportar hasta donde está la casa no tenemos que llegar ya a pie porque como tengo yo el guapo impuesto yo sé dónde está pues vete yendo para allá así me teletransportas yo mientras voy matando ovejas el que? el que? el que? el que? el que? por ahora sí eh? meteorito? aquí hay cosas tío tío carbón me dice logro obtenido meteorito estoy cogiendo carbón como lo oyes tío me dice logro obtenido meteorito bueno yo voy a ir para casa si tú vete mientras que yo intentaré no morir joder me encuentro un montón de carbón tío me coge calabaza ahora ya tengo aquí hay una mina si alguien sabe las calabazas que me lo diga por favor porque las calabazas no se pueden comer entonces no se me sirven me encuentro una mina ah si pues yo voy a ir para casa y después me voy matando vaca una mina una mina aquí puedo poner un boy point si voy a poner un boy point de esos que como que hay una mina así sabremos donde está la mina eh tengo pescado mira si mata hay peces en el agua si nos matas te dan pescado y el pescado te recupera mucha vida más que la vaca tú coge todo lo que pilles por ahí para aquí hay otra vaca yo estoy más cogiendo más carbón que hay aquí un montón de carbón tío que nos viene bien para chumascar cosas y ahí la vaca se ha ido tío bueno en cuanto lleguemos a casa ya tenemos la lana que hay más abajo que guay joder bueno la esplanada ya la tenemos que encontrar me encontraría una esplanada que madre mía así que una de las casas de hoy ya la hemos conseguido solamente nos faltaría hay que hacer las camas o sea ahora voy para allá y tú por eso ves tú hacia la casa me teletransportas y ya yo como llevo un montón de lana pues ya te la paso vale estoy a 110 metros de la casa voy a tardar un poco porque es que estoy cogiendo carbón tío que yo he encontrado aquí una esplanada que está llena de carbón cada vez que es carbón me sale más pues ten cuidado con los creepers que es ya de noche coño ya estoy en la casa mira ah que me he quedado aquí atrapado y pongo y pongo tepe pongo tu nombre después pongo el mío te transporto a ti hacia mí te de noche me das miedo tío mierda no es que es verdad te de noche voy a teletransportar hasta aquí yo vale me van a teletransportar soy matriz prepagados listos teletransporte espérate que todavía no estoy ahí acuérdate neandro preparado vale espérate estoy en un círculo de no sé qué tú quién eres un creeper tío dónde hijo puta está estallando toda la cara me quedo sin casco me quedo sin nada de vida toma voy a tapar esto con tierra porque si no toma coge ahí ahí cogete corre que si no se me la quedo yo tira para atrás pero que dónde ahí ya la tienes voy a tapar el hueco este te mata ademésate de aquí tío corre vete a la casa ya tío ya entra tío corre entra tío corre entra tío cierra tío no salgas nunca está petado de clipes hostia eso de color rojo es un ogro tío un ogro tío un ogro cierra un toque un ogro un toque y te mata tío míralo pero vete mira tío míralo hostia son de fuego tío corre corre vámonos cierra dame la lana dame la lana dame la lana corre dame la lana a eso voy espera toma ahí lo tienes pero quieres entrar y dejarlo aquí tengo madera aquí tengo madera vale está ardiendo la casa ya corre coge la madera va corre date prisa antes que lo queme todo vale pero es que no encuentro la madera tío donde está donde está tío no la veo no la veo te estoy dando madera ahí tienes va corre vale ya ya la tengo que en nuestra casa es de madera la va a quemar toda ya me he dado cuenta por eso te dije yo que había que hacer de piedra ya ya tengo la otra cama toma ponla ponla corre corre ¿a dónde la pongo? abajo nos vamos abajo dice que hay monstruos cerca dice que hay monstruos cerca que no podemos dormir es que hay que ponerla abajo vámonos corre que hay monstruos cerca y no nos deja dormir baja hostia nos vamos a quedar sin casa tío no tenemos la parte de abajo aquí mismo aquí abajo uno en un lado y otro en el otro vale y así venga serás cabrón a ver cómo se ponía tío ahora con el botón derecho ahora dormir yo qué puñetero susto tío bueno chicos como veis hemos encontrado ya la lana ya tenemos ya tenemos título tío el ogro ahora deja la cama sí es de día eh cama de matrimonio no tío sí camas separadas vale que se van a creer que somos pareja pensaba que me querías tío para tanto no ¿qué haces? ¿a qué te vuelves a acostar? mi pie en tus pies bueno va me voy a acostar otra vez dejamos que se haga del día va tío me parece que estamos jodidos me parece que se ha cargado la casa sí, porque los ogros aún siguen estando a ver, voy a mirar bueno, tendremos que enfrentarnos a todo destino tío no, los ogros han desaparecido ¿en serio? creo que sí oigo ruidos pero no veo los ogros ¡hala tío! se ha cargado todo el campo tío mira ¡aah! nos ha matado el campo vale nos hemos salvado por nada tío sí, sí qué fuerte ¡jaja! ¡bola! nos ha destrozado el campo tío no, nuestro cultivo no bueno, eso el cultivo va de puta madre, eh a ver eh, voy a coger el trigo solamente hay dos de trigo por ahora este a nosotros solamente más dos semillas tío vale, vamos a ver va eh, ¿cuántos minutos llevamos ya? idea tío pero este ha sido un capítulo yo creo que este sería ya el capítulo ya acabado ¿vale? sí porque ya más o menos eh, lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho qué susto tío tío, 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 se iba acojonado tío ¿tienes tú por ahí, tierra? no tengo pero voy a hacer una cosa primero dale al like voy a ir a... eso, si os ha gustado este vídeo votadlo tío porque ha estado emocionante hoy voy a hacerme una espada ahora que tengo tiempo vamos a ver voy a dejar toda la lana todo lo que tengo por ahí mira, voy a cocinar la comida que tengo a ver voy a hacer un pico de... de esto de hierro, ¿vale? sí, pero déjame... espérate que he cogido un poco de esta vale, ya está que he cogido un poco de carbón he metido 60 de carbón que he recuperado, ¿eh? mola, tío, mola 60, tío así da gusto hacer una serie, tío así da gusto estoy cocinando un muslito de pollo a ver estoy, ya lo he cocinado ahora carne me lo llevo tengo un muslito eh, tengo algo, tengo algo no sé qué es mira, ¿eso qué es? el muslito me lo como mira, mira, mira mira cómo me voy a comer un muslito mira ti, 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 ti mírame que me voy a comer el muslito a ver te miro no me hace caso ña, 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 ña ahí estoy cocinando estoy cocinando tú no tenías comida métela dentro vale, ya metela dentro del horno y se cocina ya, ya lo sé pero... es que no tengo más y cógete las antorchas, tío yo tengo cogida unas cuantas antorchas voy a hacer una armadura, ¿vale? que tengo cuero ah, pues, sí, yo he metido más cuero aquí tengo más toma dame cuero que hace armadura ¿dónde te lo meto? ¿ahí en el horno? no, lanzamelo, lanzamelo espera con la Q, ¿te acordas con la Q? claro, yo lo tiro directamente y te lo doy vale voy a hacer... un casco voy a hacerte un casco a ti que tú no tienes, ¿vale? sí, dame algo ¿no tenía un casco? ah, sí tienes un casco, sí tienes sí, me diste una lona de esas de no sé qué bueno, entonces me hace una... una pechera para los dos vale vale vale, ya tenemos más comida ah, me he equivocado ah, tú también has metido comida mira, toma ahí una para ti y esta para mí ah, tengo una pechera a ver eh eh, soy como un zorro wow, voy todo de marrón ¿cuándo he muerto yo, tío? que me ha matado el... que me ha quitado el casco, tío el TNT el creeper cuando estalló, te voy a quitar el casco al destallarte porque se ve que te protegió y te... y se... claro, se destruyó el casco al protegerte yo, ¿para qué sirve esto, tío? eh hay una cosa que se llama y no sé para qué sirve ay, es que no me veo ah, mira, me veo ho, ho, ho hola soy marroncito jo, jo, jo jo, jo voy a ver, mira voy a hacerme más madura para mí porque no tengo tío, no tengo nada de armadura, tío dame un poquito, ¿no? ¿cómo que de armadura? dame algo ¿que te dé el qué? yo tengo... yo no tengo nada de armadura, tío ¿pero qué quieres que te dé? ápate, que tenemos... mira lo que me voy a hacer te va a quedar... flipadito te vas a quedar así con la boca bien abiertita, mira es que no sé qué quieres que te dé ¿un casco de piedra? no de hierro cabrón a mí no me has hecho un casco de hierro tío, es que tú tienes todo de cuero no tengo nada más que un casco de hierro, tío la vamos, la vamos no queda más hierro ah, pólvora no teníamos pólvora tenemos aquí un montón de cosas vale, va vamos a cortar ya este vídeo porque ya hemos conseguido lo que queríamos, ¿vale? que era hacer las camas en el próximo episodio vamos a intentar reforzar esta casa y la vamos a hacer toda de piedra porque de madera es muy peligrosa por los orcos eh, tengo yo mena de hierro, tío voy a ponerla aquí a cocinar a mena de hierro, ¿vale? ¿sabes? sí sí, yo he metido antes yo he metido más yo he metido más ahora lo que he metido es carbón que lo que tenía era carbón, mucho carbón pero ya lo he puesto ahí para que se hiciera tenemos que hacer más cofres es verdad hay que hacer aquí otro aquí en este lado de aquí podemos hacer dobles vale, dame madera bueno, la cojo de aquí mismo sí tenemos aquí muchísima madera muchas, muchas has aquí dos más en esta esquina como las camas están abajo y en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es reforzar toda la casa y hacerla de madera ¡ahí no, tío! aquí, en esta esquina aquí no te quiero romper esto que ahí molesta y en ese rincón que no están las camas no molesta ahí estamos, muy bien eh, ya metes cosas aquí también ahí ya está pues ya me ha acabado el capítulo sí, sí, vamos a acabarlo ya tengo aquí un montón de hierro cocinándose, mira mira, vamos a hacer una cosa vamos a separar lo que son bueno, ya lo haremos en el siguiente separar las armas en este de aquí y aquí todo lo que sea pues piedra, comida, todo eso incluso ya teníamos que hacer otro cofre otros dos cofres aquí vamos a despedirnos aquí hay un capítulo lleno de acción, la verdad me ha gustado bastante bueno, ya sabéis que nosotros cada capítulo lo sacamos todos los domingos por la tarde a partir de las 5 ¿vale? para que lo sepáis para que lo sepáis porque este lo grabamos hoy que es domingo y hasta el siguiente domingo no lo reprogramamos para que salga porque claro, ya sabéis que hay que ripearlos el ripeo dura una hora según el tiempo también que tengamos mira, mira me estoy arrancando la cabeza mira, mira que te vea no se como lo hago mira, mira mira el personaje mira el personaje mira el personaje si te veo como... ah, que me caigo coño, que... bueno, te pedimos y... adiós espera que no me había puesto ahora ya estoy bueno, pues nada chicos ya sabéis, por favor un like si os ha gustado este vídeo que sepáis que nosotros jugamos así en arreo que no vamos siguiendo nada y... que hay veces pues encontraremos emociones y en otras no y peligros peligros muchos así que nada un saludo a todos y... adiós adiós